Baila esa cumbia Baila esa cumbia Baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve A un ritmo que me hace bailar Comer todos en pareja Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite en otra hora Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Comer todos en pareja Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite en otra hora Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quedó sentado Todos vamos a bailar Baila es tu acudial conmigo Mueve la cintura ¡Baila!